porque se viene Rayo Vicentino versus Huracán esto arranca en 3, 2, 1 esto empieza en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil un tiro libre es algo defectuoso pero la intención siempre es importante gracias a todos por estar en sintonía de la Superliga nuevamente Morán que se aprovecha, error va Morán solo frente al portero está la primera ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! José Morán marca la primera este es Morán y el pase está muy bien atento Barriro solo llega a la segunda frente al portero salva Víctor Vallejo se la pierde, increíble ¡Dios santo! esto no puede pasar hay dos errores en una misma jugada primero el portero saca mal Nazarino, Nazarino nuevamente y solo está se acaba de perder la primera Rayo Vicentino y la verdad es que llegan por errores Miguel Vaca se anima impacte en la humanidad de Trivinho Nazarino, Nazarino vamos a ver muy bien el individual ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te rayo a Vicentino! ¡Qué jugada individual! si la creyó lo compró y lo analizó y sí señores sea sacredor de Córdoba Carlos Young ataque la con Barriro nuevamente levanta el centro está solo Morán solo lo que te acaba de perder amigo querido ¡Lucky te acaba de perder! ataca nuevamente Morán cuidaros solo frente al mundo llega la segunda pasa atrás Dios mío santo Dios santo Dios santo lo que acabamos de ver perdóname así no muchachos y allá la va a relevar un paro cardíaco ya mismo está que gritan y gritan cada vez Vaca nuevamente cuidado yo vivo ¡el centro está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De rayo! ¡De rayo! la gente de rayo Vicentino ataca muy bien ahora William Crispin Vermeo Medina solo Crespo dele 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 está 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 no no oiga ¿qué pasó acá? la gente gritando no termina la cancha de la Universidad Católica Santiago de Huequil con una victoria con una victoria con una victoria